hola a todos a otro vídeo, a otro vídeo más vamos a continuar con Inside ok creo que esta es la otra ruta o sea podrias ir por debajo y pasar por acá o podrias ir por arriba y que fue lo que hice creo a ver que hace este botón si la comporta y si lo abro y si lo aprieto mejor dicho la abre ok no entiendo un carajo se sale y voló y voló pero para que me lo estoy llevando ah ya lo veo 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 dejar esto hay inclinado para este lado entonces en teoría yo me bajo para no ser beso y ahora puedo pasar por ahí arriba puedo llegar mejor dicho ahí arriba ahora yo no sé si tendría que cerrar para dejarla arriba o o es necesario que yo esté arriba o sea o la puedo dejar ahí abajo que no la necesito para nada más pero como pensé que el agua esté arriba es que no entiendo nada no entiendo nada no sé para qué pienso si no entiendo nada ahora bien ah pero pero ya 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 vamos a hacer esto cerramos y ahora podemos pasar por el otro lado claro no era una salida no no es que digo no eran dos posibilidades de salir no no una era la salida y la otra era una segunda salida iba a decir otra cosa pero es como que no tiene sentido lo que vas a decir bien ahora supongo hay alguno que esté diferente que necesite sí o sí creo que no y para esto no si no tal vez capaz a ver si es así llegó no a menos que sea activamos este activamos este se tengo que entrar por acá habrá otro ok qué carajo estoy haciendo qué visión le dieron a este niño a ver qué hay por este lado ok más zombies por la duda quería ver a ver capaz que necesito parar algo así que me la llevo para esconderme para esconderme ok 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 que también hay niños será el hijo supongo del señor que está allá al fondo se lo llevan se lo llevan es que en serio qué pasa con este mundo hay zombies agentes sin cerebro o gentes controlables en serio qué está pasando acá si hay gente seleccionada para para poder controlarlos es que no no qué carajo pasa en este mundo qué bajamos el nivel del agua o sea ahí sube sube lo bajamos de todo hay agua eeeh Ah, ya, 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 creo que ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Tengo que traer la maleta y cuando esté con el agua, supongo que flotará. Así que la pongo en la parte de arriba. Y podría llegar al agua la parte de arriba. A ver, ¿funciona? Sí, funciona. Ahora yo no sé si ya se movió, caerá afuera. A ver, no, cae donde está. Así que la voy a tener que ir a buscar. Ahí estamos. A ver si la podemos empujar. ¿Se empuja? Sí, 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 sí. Ok. Ahora vamos a dejarla ahí. Pero qué onda con esta, con el agua esta que va para arriba. Ahí va. No, 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 no. Ahí. ¿Llego? Sí, llego, 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 llego. Perfecto. Perfecto. Es que no se escucha nada. No hay nada de sonido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay algo acá abajo? O es la parte, o no. O es otra, o es la parte, no, creo que no. No, no, que me caigo, que me caigo, que me caigo. Ah, o es la otra parte. A ver. Vamos a ver. Ok. Este está dañado, por lo visto. Tendré que esperar a que se vayan. ¿Ahora? Ahora. A ver. Vamos a explorar. Antes de tocar, vamos a explorar un poco. A ver. ¿Qué carajo tengo que hacer? Y como muchas cosas no vi, supongo que tendré que tocar esta palanca. El agua está subiendo. Caen los cuerpos. Qué asco, Dan, en serio. Qué asco, Dan, en serio. Dije, ¿qué me están siguiendo? ¿Qué me están siguiendo? Y dan puto asco. No, 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 me sigan, no me sigan, por favor. No, que dan puto asco. No, 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 un poquito más, un poquito más, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, no, 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 la puta madre, qué difícil que es esto. Ay. Pero es que, muchachos, no llegó. Es que no había nada con la cual... Con algo que pudiera poner práctico. Llegué más alto. Ay, es que no llego. No. ¿Qué es eso? Ok. Capaz que se metían así, capaz que... Que llego. No, no, muchachos, para el costado, muchachos. Muchachos. Llegué. No, llego. Pero, ¿cómo llego? No. Puta madre. ¿Me quiere tirar para allá? Es que no. A ver. Capaz... Me esté dejando algunos que otros. Capaz que me estoy olvidando algo. Es que algunos han perdido cosas. Algunos han perdido cosas. ¿Tendré que bajarlo? Yo creo que si pudiera hacer zoom. Lo haría. Para ver bien qué carajos son. Ah, será que... Y aquí me tiran para arriba. Y ya desde acá puedo tocar el botón. A ver. Sí. A la primera. Aunque me están siguiendo todos sin tener el casco. O sea, ¿ya puedo dominar los poderes? ¿Mis poderes ya los puedo dominar o cómo va el tema? Creo muchachos que me tienen que tirar. Y ellos se caen. Ah, ¿yo también me tengo que tirar? Por lo visto, yo también me tengo que tirar. A ver. Oh, sí, 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 sí. Ellos me atajaron. No. 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 Entonces, pero vamos a sacar. Ok, subo. siguen por acá, si están ahí por acá caen? si es que da puto, es que es que da miedo da miedo como caen, como caminan es que da mucho da cosa, da cosa no, no sabe es miedo, da una sensación rara es que no, no sé, no sé es incómodo a ver es que caen con bolsas de papas como bolsa de carne allá hay uno corriendo también no sé si será empleado o qué onda allá hay otro llego? no, no llego ayúdame gracias y ahí se quedan pedazo de cacho ordenador o de pa... supongo que serán computadoras o no sé qué serán pero... para mí son computadoras activamos esto activamos esto ahí vemos gente corriendo también sí, gente corriendo ¿por qué corren? ¿eso es sangre? en serio ¿qué se fumaron para crear este juego? ¿qué se fumaron? ¿qué tomaron? tranquilo compañero tranquilo no te llevé todo puesto compañero tranquilo yo voy a dejar esto por aquí porque lo más seguro es que lo tengo que utilizar a ver qué es lo que están viendo si puedo ¿puedo? hola ¿qué quiero ver? pero no veo nada ok me voy ya que no me dejan ver nada me voy y todo mirando ahí con cara ¿y este niño de dónde salió? ¿por acá? ah pues sí hay gente mirando hay gente mirando por ese estanque ¿qué carajo están viendo? a ver estoy como se girando ¿de dónde salió ese ruido? soy una rata soy un niño rata ok a ver me mato ¿verdad? ufff de pedo no me mate ahí está lo estaba abriendo del lado equivocado ok ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿más abajo? a ver a ver a ver entonces yuppi y en en Sacamos una traba Sacamos otra Entonces se abre Si, si, se abre, se abre Entonces Tengo que volver Ese es todo mi trabajo, destruir esa parte Ok, no me deja subir Tendré que darle otra vez A ver Ya Lo tengo que apagar y darle ahí Creo A ver Apagate otra vez A ver Amigo Amigo Llego No A menos que, claro Sea Activamos esto Ahora rápidamente Vamos chico, vamos chico, vamos chico Dale que llegas, dale que llegas Dale que llegas Bien Ahora esperamos Que abre con toda Ya está, anda con toda Vamos nomás Sin ropa, sin nada ¿Qué puta mierda es esto? ¿Qué carajo es esto? ¿A mí me lo puede decir? ¿Qué es esta albóndiga? ¿Qué es esta cosa de...? Ya, en serio Que se fumaron No sé si... Déjenme No, no Déjenme Déjenme ¿Qué me dejes? No sé si te estoy salvando No sé qué estoy haciendo Pumba No No What? Que me muevo Que me muevo Oh por Dios Oh por Dios Somos un pedazo de carne Con fuerza sobrehumana Ok, esto no se fusiona Estos me siguen Ok, la voy rompiendo de a poquito Por lo visto Tuvamos carrera Déjenme Ok Ok, 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 ok Me falta un poco más de carrera Ok, esto no es No sé más que estorbar ¿Puedo agarrar de acá? ¿Puedo agarrar la pared y romperla? ¿Qué tengo que hacer? O ya ¿Estoy rompiendo? ¿O cómo va el tema? Ah Que me tienen que ayudar Me tienen que ayudar A llegar ahí A ver Ah, que era por acá Pensé que tenía que romper la pared Ah, creo que por acá no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Necesito llegar ahí arriba Pero Pero ¿Cómo? ¿Cómo carajo hago? Ah 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 Ah, con esto Empújalo Empújalo Ok Ahí ¿Es el director ese? ¿Te vienes conmigo? Ah Qué asco Y lo hice pure Agarra Agarra el palo Puedo ¿Puedo tocarlo con esto? Ah 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 Qué difícil que es esto Venga Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Venga Venga Levántalo 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 Sí Yo creo que los perros No me harán mucho daño ¿Tiene que dejar el palo? Qué difícil es No veo si la agarro o no Ok Ok, ok Lo tengo Lo tengo Lo tengo No sé No sé No sé vamos a esperar ahora pero que lento que eres y si estás perdiendo brazos estás perdiendo extremidades ah, 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 creo que espera que abra la puerta ¿en serio? ¿en serio me acabo de abrir la puerta? ¿por qué? ah, porque es una trampa a ver tengo que ir por acá pero si no, ¿qué? ¿no entro? ¿o sí? no, no entro ah, sí, poco a poco voy poco a poco va entrando no entro no entro no entro no entro no entro no entro aquí hay un café que tengo que hacer no entro no entro si, tiramos esto pero ¿por qué? ¿con qué necesidad tiramos esto ahí? aparte ¿hay algo? ¿hay algo? ¿hay un botón? ¿algo? que no esté viendo ¿no? ¿ah, qué pronto? ¿y qué pronto? ¿hagú? 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 Es que no se que tengo que hacer con esta caja ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? 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 ¿Será así? No sé. Sí. supongo que esto sera un proyecto como la activo se tendría que tirar a ellos me lo activan? o no me lo activan? me lo tiran a ellos? oooh que me lo tiran? cagada de sujeto dale 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 ah 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 que onda con esto? que? damelo damelo que soy un puto experimento para ellos que soy un experimento que soy un experimento que soy un experimento que sean un. a mi a mi a mi a mi A acá Supongo ¿Puedo ir? Que es que silencio, que silencio ¿A dónde queríamos ir? Hace un buen rato que somos un pedazo de carne O sea, encima al último me daban ya Voy a Las cosas para hacer Quiero agarrar, a ver si puedo agarrar esto ¿No agarra o sí? No, no agarra No ¿Carrera? A ver Pues sí Bueno, sí Se ve que sí Era un complejo de investigación Nosotros estamos escapando de ese centro de investigación Y nos terminamos fusionando en una rebóndica gigante Con los demás Personas que fueron en el experimento O eso creo Y ahí estamos Supongo que ya me terminé el juego ¿Por qué no me deja ni mover? Es que no tengo Es que no puedo hacer nada Los créditos ¿Pasa algo? ¿Qué pasó? Y sí Ahí estamos Insight terminado también Voy a ver ¿Cuánto tiempo vamos? 46 minutos Me repasé Me repasé Creo que lo voy a cortar a la mitad Creo que lo voy a cortar a la mitad Estoy dejando esto Para ver Si pasa algo Una escena post Créditos Pero Por lo visto no Especial agradecimiento Perfecto Unity No sé qué carajo La Unión Europea Creo que eso es Venga Que me estoy durmiendo Otra vez la música Creo que hay Es que yo no puedo mover Y ahí estamos Bueno Final Insight Espero que te haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Creo que lo voy a romper ¡No!